¿Cuál sería el tema del ecoturismo? Es un tema muy importante, la biodiversidad, que es efectivamente la que jala el ecoturismo. La gente quiere conocer la selva, quiere conocer los animales, quiere conocer cuáles son esas plantas tan grandes y tan bonitas que existen. Y nosotros identificamos desde la investigación científica la potencialidad de los recursos naturales, la potencialidad que tienen el manejo por estar sostenible para la gente, la potencialidad que tienen los productos por estar en no manerables, también todo lo que son las cadenas de valor por los animales amazónicos, el tema enfocado efectivamente a la cosmética y pues claro, obviamente todo este engranaje que le puede dar a la Amazonia una potencialidad mucho mayor de la que tiene con un valor adecuado. Fundamentalmente puede estar amenazado por varios factores. Uno, y el más importante creo yo, por el desconocimiento que tenemos, los colombianos de las oportunidades efectivamente que tiene la Amazonia para la conservación, para abrir al país con un nuevo concepto de sostenibilidad diferente. Ese es un gran riesgo. El otro gran riesgo es tomar decisiones sobre los temas de Amazonia, o sea, las acciones que se deben hacer en la Amazonia sin tener los estudios y los soportes técnicos que efectivamente se requieren. Ese es un gran error. Y otro error también es la falta de identidad que tenemos los colombianos en un país en cuya mitad del territorio somos amazónicos. Colombia se define como un país antiguo, no como un país antiguo, más o menos. De manera que nosotros tenemos que insistir que en el riesgo obviamente está metido la universidad, las comunidades indígenas, el potencial cultural que tenemos efectivamente aquí de ser responsables con los pueblos indígenas y pues por supuesto tener un enfoque mucho más amplio. Gracias por ver el video.